que pasa masters aquí está vuestro master y vuestro juenma estamos en un vídeo especial para el canal hoy os quiero dar muchísimas gracias a todos los 114 subs muchas gracias tanto los que dais like como es como que no que gracias igual como los que comentáis como los que no también gracias como los que veis el vídeo como los que no los que es el vídeo también tengo que hacer aunque no deis like ni comentéis cuando estás suscrito y que lo veáis bien está incluso a los que están suscritos y ni lo ven ni nada o sea están suscritos y ale también les diga gracias incluso como hay muchísima gente que en mis vídeos está suscrita pero no por ello tengo que decirles suscribiros no os doy ya con que es el vídeo aunque no os suscribáis que no es obligatorio yo os doy las gracias porque sois muy grandes y sois muy grandes se nota perdón que me se metaba la lengua que sois unas grandes personas y también incluso a los que dan dislike también les dirá gracias porque igualmente están viendo el vídeo así que también está bien y no me pasa nada que den dislike en esta vida está libertad de opinión y de expresión o sea que si no os gusta pues siento que no sea de vuestro agrado pero bueno es lo que hay a mí no soy de las personas que cuando hay un deslizaje que es ese disney porque si bajas un bar porque yo pues cada uno puede hacer lo que quiere en esta vida es así igualmente lo que lleva os doy muchísimas gracias por estar aquí yo pensé en el día para agradeceros a todos vuestro apoyo a ver si os gusta vale vamos allá pues mira se me ha ocurrido una cosa el otro día mirad en el último vídeo gracias por 7 likes y por las 16 visitas pero y gracias a luke ideas por comentar pues se me ocurrió una cosilla mirad aquí pimba que os parece en nombraron a casi un millón de subs nombre a leo a peto a toma ivana hugo poxy baños a mí 1777 a gonzalo tmi roquito pvp no garbra tónic si escucha un nombre mal perdón la nv doble n matías al pulpo m g manuel peirón marcos g leenard de slowest d edupardo 76 badia beatbox adri gómez con gol 22 jesús pompeti parley el tizi lukas gelón pop pero loco absent bonifinal gamer eduato gamer js diversión luke díaz youtube doga por aquí puesto mi gran secundario y y evidentemente pues si me ha ocurrido esto no sólo ponen un vídeo sino bueno predeterminado que es que voy a vamos a ver vamos a experimentar aquí vale lo que voy a hacer es copiar todo esto sacó piensa pero donde es de leo hasta aquí pongo pues copiar creo que era en tuto de estudio hay un lugar si no me equivoco que era tipo para que en todos los vídeos salga eso eso es a lo que me refiero no no sé si alguno ya lo ha hecho alguna vez a ver aquí creo que es esto creo que es esto en el título de que escriba el vídeo es que no sé si era esto que tipo eh que esto aparezca en todos los vídeos vamos a vamos a vamos a a comprobar control v en teoría tiene que aparecer esto en todos los vídeos no sé si esto es verdad yo lo de aquí no lo noto eh visibilidad esto pues público creo decas pues yo creo que voy a poner etiqueta gracias no sé en teoría no sé que cambio ha habido pero bueno lo que vamos a comprobar ahora mismo a ver si tengo un cambio este mismo no ha habido cambio alguno pero igualmente lo puedo copiar y pegar en todos los vídeos no sé es que creo que a lo mejor se va actualizando los vídeos más modernos eso yo no lo sé pero que lo he intentado todo por vosotros eh y antes de nada si creéis que se me olvido nombraros alguno por lo que sea repasaros el vídeo a ver si estáis o a ver si estáis vosotros si no pues decídmelo yo os añado sin problemas eh todo por vosotros amigos que aquí 114 poca broma me ha costado mucho a llegar a esa cifra y nunca os digo que desde el principio nunca he visto posible llegar a esa cifra nunca pero lo he conseguido gracias a vosotros muchísimas gracias por apoyar el vídeo mira que universo más bonito muchísimas gracias y recordad el día 23 un directo tempranito en España a las 6 de la mañana 6 de la mañana que digo 6 de la tarde más o menos porque es aproximado a lo mejor ocurre algo y tengo que retrasarlo o adelantarlo 6 de la tarde más o menos leo que es en México decidido a las 11 de la mañana hora de México porque hay que ir a las 7 de la mañana tempranito allí y aquí 2 de la tarde pero puede haber problemas entonces hemos decidido ir a las 11 de la mañana como está de vacaciones dice que le da igual y aquí 6 de la tarde ya sabéis que en Chile o en la agenda son 4 horas menos ya sabéis mirad el reloj mundial y os aclararéis eso es todo recordad el directo navideño y hasta la siguiente bye bye